Amigos, hoy seguimos con más señores avionetas en una parte del reportaje especial del desfile dominicano de la ciudad de Nueva York. Vamos a ver ahora los saluditos de la gente. La gente de aquí enviando un saludito a la gente de allá. Así que usted no se mueve de ahí. ¡Muy buen día! Once again, Chino Aguacate desde New York City en la Gran Parada Dominicana. Un saludo a toda mi gente de allá. ¡China, china, chicharrones! ¡China, chicharrones! ¡China, chicharrones! ¡China, chicharrones! A mi papá Marcos. Un saludo a toda la gente ya en la República que está aquí en la desfile. Pasándola bien, pasándola bien, pasándola bien nuestro día Todo el mundo en la pista, en la capital, Domina, Aina, Luperón, Santiago, Dominense La familia de Serial, en Washington High, el tipo, todo el mundo en la parada Pasan aquí todos, pasan aquí todas Saludos a la Dominicana ¿A quién le vas a saludar a ella? Bueno, al grupo de mi casa, el señor de Toni Vargas y Santiago por lo nuevo Saludando con mucho cariño a mi gente dominicana Que la estamos disfrutando de nuestro desfile internacional aquí en la ciudad de Nueva York Un saludo a toda la gente dominicana, que disfruten su día Un saludo a la familia Pérez Fermín en Santo Domingo A los Caravaggio, Marahona Todo el mundo en República Dominicana, nos sentimos felices de estar aquí En Alemania, en San Pedro En San Francisco de la provincia estamos disfrutando el gran desfile dominicano de Manhattan Sí, bueno, allá en Hoca y en la capital, todos mis familiares y amigos Allá, les quiero mandar saludos a la familia allá, de Yásica, de Santo Domingo, de Santiago y a toda la gente Un saludo especial para mi mamá en Santiago Un saludo a toda la República Dominicana, de parte del vicepresidente del desfile nacional dominicano, Félix Jerez Nosotros continuamos nomás aquí de las incidencias del desfile Seguimos con los saluditos, la muchacha de Miss Latina está con nosotros, saludos Buenas, ¿cómo están? ¿Qué es el saludito de ella? Un saludo a toda mi gente de la República Dominicana Un saludo aquí representando a mi país orgullosamente Un saludo para todos los dominicanos aquí de Silla Parada Dominicana y en Manhattan Espero que de verdad estén pasando bien como nosotros nos haremos ahora aquí Un saludo para toda mi gente de la República Dominicana y como siempre celebrando orgullosamente que estoy dominicana Allá, a Peña Consuelo, a Villanueva, a Maduro, estamos aquí en New York Un saludo aquí para todos los dominicanos, a todos los dominicanos hoy celebrando el Día de la Parada Dominicana aquí en Nueva York Ustedes, la gente de Desfile están apoyando aquí Un saludo a Leibia allá en Santiago, toda la gente de Santiago, a Timo, a Baitova Estamos aquí encendidos, dominicanos en la casa Esto es directamente y en vivo la gente de nosotros en la República Dominicana Y la bulla, la bulla ¡Eeeeh! Y la bulla Estamos aquí de Nueva York, me lo dice mi gente para allá Vamos con todo aquí a celebrar, dígame, nos chequeamos Ven y esperando que haya sido de su agrado esta segunda parte de los reportajes de las maravos Dominicana de la ciudad de Nueva York, la más grande Representando, te recuerdo cómo puedes seguir en Instagram y en Twitter Arroba Mayni con dos N Y, Rodríguez con dos zetas al final Así que espero contar contigo Pero pues, hasta un próximo reportaje Mayni Rodríguez está teniendo Dominicano, 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 Dominicano